¿Qué pensabas que conmigo ibas a jugar? Que tan fácil te ibas a burlar, te equivocas ¿Qué pensabas que no te iba a dejar ya de amar? Y creíste que iba a seguir de ti, enamorada Te equivocas, porque yo hace tiempo te olvidé Y mi amor por ti ya lo arranqué de mi alma Hoy te toca perder, amor Y ahora vas a saber cómo se siente ser engañado, amor ¿Qué pensabas, amor? Que yo era la misma de antes, que siempre lloraba por ti ¿Qué pensabas, amor? Que yo iba a volver a rogarte que me quisieras, pues no Hoy todo terminó, y ya ves fracasaste, ya no siento nada por ti ¿Qué pensabas, amor? Que yo era la misma de antes, que siempre lloraba por ti ¿Qué pensabas, amor? Que yo iba a volver a rogarte que me quisieras, pues no Hoy todo terminó, hoy todo terminó, y ya ves fracasaste, ya no siento nada por ti ¿Qué pensabas, amor? ¿Qué pensabas, amor? Que yo era la misma de antes, que yo era la misma de antes, que siempre lloraba por ti ¿Qué pensabas, amor? Que yo iba a volver a rogarte que me quisieras, pues no Hoy todo terminó, y ya ves fracasaste, ya no siento nada por ti ¿Qué pensabas, amor? ¿Qué pensabas, amor? La misma de antes, que siempre lloraba por ti